¡Suscríbete al canal! Aprovechando el rebote, convierte a los 36 el segundo de los Violetas. El minuano Leonardo Pais en el segundo tiempo. Aparece también por el segundo palo. Conecta con pierna zurda y pone el tercero. Felipe G2, el brasileño de tiro libre. El cuarto para el conjunto de Cruchet. Llegará de penal Matías Alonso, el quinto del equipo visitante. Y el descuento sobre el cierre del partido. Leonardo Rivero para Cerro Largo. Defensor 5, Cerro Largo 1. Otra victoria visitante en el Mendespiana. De River ante Miramar. Taborda ganando por arriba. De cabeza al 9. Darcenero a los 32 del segundo tiempo. Pone el primero para el equipo de Almada. Y Leandro Rodríguez a los 38. El segundo River 2. Miramar Misiones 0. Empate en el Trócoli entre Cerro y Sudamérica. Nicolás Rollón. Convierte el primer gol del partido. Es para el equipo Naranja. La igualdad llegará en el segundo tiempo. Sobre el cierre de penal. Grossmüller cerró 1. Sudamérica 1. Otra igualdad. Pero en Belvedere. Entre Liverpool y Racing. El goleador del equipo de Racing. Gorosito. Convierte el primero ante la salida de Diamores. Manuel Fernández en contra. Anotará para Liverpool. El empate. Facundo Barcelo. A los 26 del segundo tiempo. Tres minutos más tarde nada más. Pondrá el segundo gol para el conjunto. Que dirige Eduardo Lolo Favaro. Pica. Habilitado. Chevantón. La asistencia y la definición de Barcelo contra el palo. Hasta ahí ganaba Liverpool. 2 a 1. Y Leandro Esquerra. Notable pegada de tiro libre el empate. Liverpool 2. Racing 2. Victoria visitante en el Capurro. Guillermo Maidana convertirá en el área. El primer gol del partido es para Rentistas. Bruno Piñatares. Ya en el segundo tiempo. Anotará el segundo para el equipo que dirige Adolfo Barán. Piñatares aparece después del tiro de esquina. Y convierte de cabeza. No sale Mejía. Hasta ahí ganaba Rentistas. 2 a 0. Faltando un minuto para el cierre del partido. Gonzalo Vega aprovecha la asistencia de Pérez para poner el descuento. Rentistas 2. Fanex 1. Victoria trabajosa de Danubio en las piedras ante Juventud. Comienza ganando el equipo pedrense con ese gol de Jonathan Blanes a los 9 minutos del primer tiempo. El empate llegará sobre el cierre de la primera etapa jugada de toque individual del goleador de la franja Alves. Hasta ahí estaban 1 a 1 en el segundo tiempo. Rápidamente saca la ventaja el equipo que dirige Leo Ramos. Ignacio González recibe el centro de Mallada y de cabeza pone el segundo. Y una contra rápida de Danubio. La asistencia de Alves. La definición para el salteño Bruno Fornaroli. Hasta ahí ganaba Danubio 3 a 1. Se fue arriba. Juventud de las piedras. Y el sanducero Gastón Puerari aprovecha para descontar. Cifras definitivas al partido. Victoria de Danubio. 3 a 2 ante Juventud. El viernes por la noche arrancó la sexta etapa del torneo clausura con victoria de Nacional ante el tanque. Junior Arias. Una buena jugada personal contra el palo. El primer gol del partido fue para el equipo visitante. Reacción de Nacional. Gran jugada y apilada de Pereiro por el sector derecho. Después termina asistiendo de cabeza y en el rebote. Juan Cruz Masia pone el empate para el conjunto tricolor. De movida nada más. En el arranque del segundo tiempo. Pared con Alonso que le acomoda la pelota para que Henry Jiménez. Que ingresa por el medio. Define y pone el segundo para el conjunto de Gerardo Peluso. Y a los 25 minutos del segundo tiempo. Llegará por el segundo palo. Solo sin referencia de marca. Andrés Scotti para convertir el tercero para Nacional. Cifras definitivas en el parque central. Victoria del equipo tricolor. 3 a 1 ante el tanque. Domingo por la tarde en el estadio Centenario. Otra victoria de atrás. Esta vez fue para Peñarol. Comienza ganando el equipo bohemio. Gran maniobra de Matías Santos. Para definir y poner en ventaja al conjunto de Alfredo Arias. En el segundo tiempo. De penal. Tras la expulsión del zaguero. La sanción del árbitro Silveira. Y la definición para Luis Aguiar. Hasta ahí. Estaban 1 a 1. Y a los 35 minutos de ese segundo tiempo. El floridense Jonathan Rodríguez anticipa y define. Cifras definitivas. Peñarol 2. Wonders 1. Posiciones en el torneo clausura de primera división. Phoenix es el líder con 13 puntos. Nacional tiene 12. Defensor Peñarol. Danubio 11. River con un juego menos. Tiene 10. Wonders también 10. Rentistas 9. Liverpool Racing Cerro Largo 8. Sudamérica 7. El tanque 6. Miramar Misiones y Juventud de las Piedras 3. Cerro con un partido menos. Dos puntos en la tabla anual. Danubio es el líder con 43. Nacional tiene 42. River Plate 41. Wonders 37. Rentistas 34. Peñarol y Liverpool 30. Phoenix 28. Defensor el tanque Cerro Largo 27. Sudamérica 24. Racing 23. Cerro 19. Miramar 15. Juventud 14. En el descenso los más comprometidos. Miramar Misiones 30. Sudamérica 48. Juventud. Cerro Largo y Cerro 54. Racing 60. Liverpool 61. La próxima actividad. Séptima fecha por el torneo clausura de primera división. River Plate Phoenix. Danubio Miramar. El tanque Peñarol. Defensor Cerro. Rentistas Cerro Largo. Sudamérica Liverpool. Wonders Nacional. Y Racing ante Juventud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!